mis queridos amigos bienvenido a Burger King ahora mismo estamos aquí en el País Vasco visitando uno de los Burger Kings que hay aquí en España y miren cómo es es la zona donde uno come etcétera vamos a ver también la zona de juego y muchísimas cositas más aquí podéis ver la zona de juego de los niños etcétera con respeto a los precios vais a ver los precios al final so ladies and gentlemen so now we are visiting a Burger King here in the Basque so now we are going to check the price we select the language and then we check the price vamos a mirar ahora los precios para que vea más o menos como son precio más o menos un poquito exagerado pero bueno tú puedes comer con dos o tres aherillos sin ningún problema así que echan vistazo ahora que lo vas a ver so now you're gonna check the price it's not too expensive it's like $2.50 you can eat something whatever you know so let's keep going let's keep going so you know see Burger King $1.50 $1.20 whatever so I want you to continue watching the price you can make a comparison in the different places so you the most important thing is that they've got some coffee you got coffee so I like drinking coffee and that's also let's keep watching the price so don't forget to leave a comment don't forget to leave a comment don't forget to subscribe to the channel don't forget to click online and if you like my videos please share it with your friends and colleagues all right thank you so much have a lovely day no te olvides no te olvides no te olvides de dejar tu suscripción y dale a tumаз a like a few a comentar no vedades no te olvides no te olvides de gargan…" si no te olvides si정 no te olvides no te olvides dale like y mentale no te olvides no te olvides este cuadro y pico un montón aquí atrás y y y y y y